Música De tanto hablamos, mi corazón suspira por ti Y le hacemos que el destino es así No me mientas que yo te quiero a ti No puedo olvidar esos momentos tan felices que pasé De a tu lado y nunca olvidaré Y es por eso que no te quiero perder Yo te juro, a quererte de verdad No me mientas, aunque no me quieras dejar Cosa la vida y das la media vuelta Y aquí me encontrarás Le canto al amor Mi corazón suspira por ti Y le hacemos que el destino es así No me mientas que yo te quiero a ti No me mientas que yo te quiero a ti No me mientas, aunque no me quieras dejar Cosa la vida y das la media vuelta No me mientas que yo te quiero a ti Y aquí me encontrarás No me mientas que yo te quiero a ti No me mientas que yo te quiero a ti No me mientas que yo te quiero a ti Gracias.